Hey que onda amigos como están todos, bienvenidos a este nuevo tutorial, esta vez tenemos la canción de Morat, Sobreviviste Bien amigos vamos con el tutorial, afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de re mayor La intro amigos son solamente tres acordes, vamos a hacerlo y ahorita comentamos el ritmo Esta es la intro amigos empezamos haciendo el acorde de re en esta posición que suene muteado Vamos a poner la palma de la mano a la altura del puente Luego nos vamos a acorde de la Un compás, tres tiempos del otro también Y luego hacemos el ritmo O sea marcamos el acorde de la, la con quinta y la novena de herida, o sea vamos a dejar al aire la nota de mi y la nota de si Y nos posicionamos de nueva cuenta en el acorde de si menor con once O sea vamos a dejar la nota de mi al aire, la primera cuerda y el ritmo va a ser amigos Dos hacia abajo, luego hacia abajo hacia arriba Hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo O sea Ese es el ritmo amigos no, es sencillo sencillo pero si hay que aprendernos esos movimientos que son los primeros dos hacia abajo y luego hay que aprendernos ese ritmo amigos porque va en varios versos este ritmo vamos a hacer el primer verso amigos y ahorita lo comentamos sobre todo si estás de por medio al borde de un ataque de ansiedad pero le temo más al remedio y odiame si tienes que odiarme pero lo nuestro se acabó y odiame si tienes que odiarme porque esto lo hago por los dos bien amigos este es el primer verso como notaron estos dos acordes son las primeras dos líneas se repite y las siguientes dos líneas amigos vamos a marcar solamente el acorde sol, el acorde de re y el acorde de la quinta con la novena deriva es el la que siempre hemos venido haciendo desde la intro dos veces vamos a marcar y dejamos sonando el siguiente verso amigos es el verso del coro y el ritmo lo vamos a cambiar un poquito vamos a hacerlo así se va a hacer siempre el primer tiempo de cada acorde amigos tenemos que marcar el acorde no ya sea hacia arriba o hacia abajo pero tiene que sonar las notas completas del acorde vamos a hacer hacia abajo otra vez hacia abajo pero vamos a cortar el sonido y hacia arriba ¿no? bajo y arriba dos hacia arriba ese es el ritmo que vamos a hacer en el coro amigos vamos a hacerlo y ahorita lo comentamos yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes y que no vas a poder reclamarme el tiempo que perdiste también sobreviviste también sobreviviste también sobreviviste Ese es el verso del coro amigos Como notaron muy sencillos los acordes Mismos acordes que terminamos La línea anterior Del primer verso Sol, Re Y el A quinta con la novena de herida El ritmo sencillo Como lo comentamos Aquí en el A podemos variarlo Cuando vamos a regresar Podemos jugar arriba abajo Y hay una variante aquí amigos Cuando llegamos al acorde de la Subimos aquí al acorde de si Pero solamente para irnos descendiendo Si, la, sol Y repetimos Llegamos al acorde de la Y lo dejamos sonando Y nos vamos a esos acordes Que hicimos en la intro amigos Y con el mismo ritmo de la intro Y aquí cortamos el sonido Para hacer el siguiente verso amigos El siguiente verso Es tal cual hicimos el primer verso No hay ninguna variación Vamos a hacerlo Y ahorita lo comentamos Hace tres meses Teniendo esta misma secuencia De acordes Porque si estamos juntos Todavía Ya se me anticipaba Toda la melancolía En plan ojo de la tormenta Como es que nunca te diste cuenta Como notaron amigos No hay ninguna variante Seguimos con esa misma secuencia De acordes Pero el siguiente verso Vamos a marcar Los acordes Como terminamos La primera línea De la primera sección Antes de repetir De nueva cuenta El coro Ahí amigos Regresamos a esta sección Donde marcamos Los acordes Dos veces Igual como terminamos El primer verso De la primera sección Y repetimos El verso del coro Amigos Solamente al final Hay una pequeña variación Muy sencilla Vamos a hacerlo Amigos Y aunque yo sé Yo sé que te va a joder Recordarme las canciones tristes Y aunque no vas a poder Reclamarme el tiempo que perdiste Y aunque te va a horror 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 Tú también sobreviviste Bien amigos Ese es el verso del coro La repetición Todo es completamente igual Solamente la última parte Amigos Que dejamos sonando El acorde de la Y luego Para regresarnos Al acorde de sol Tocamos esta nota De la Del traste siete De la cuarta cuerda Con un glisado Para regresarnos Al acorde de sol Y ya empezamos Con esta secuencia Amigos Que caemos Al acorde de sol Hacemos el último verso Que queda Vamos a hacerlo Y ahorita lo comentamos También sobreviviste Y odiarte Si tienes que odiarme Y aunque te va a torturar No poderme llamar Ni salir a ese bar Que por mí Conociste Y ese es el último verso Amigos Seguimos con la misma Secuencia de acordes Solamente está Esta variante Para finalizar Y la variante sexta Amigos Venimos del acorde De la De la quinta Con La novena de herida Venimos Nos damos Así menor con once Y pasamos Por el Si menor con once La con bajo Do sostenido Y marcamos Sol Re Y el acorde De la Y ahí dejamos Sonando En Facebook Voy a hojar La letra Con los acuerdos Señalados Para que le pueda Interesar Allá va a estar Disponible Bien amigos Este fue el tutorial De la canción Sobreviste de Morat Solamente hay que Poner atención Amigo Al ritmo La mano derecha Porque los acuerdos Son siempre repetitivos Muy sencillos No hay que ponerle Atención a esa mano derecha Para que se nos suelte Hay que practicarlo lento Para que nos sale mejor Y nos vemos En el siguiente tutorial Cambio y fuera